En el sector de la Ciudad de las Piñas se construye una de las primeras casas ecológicas que serán entregadas por los alumnos del Colegio Albert Einstein a una familia de escasos recursos económicos. La tutora de los estudiantes nos explicó más referente a estos trabajos que realizan sus alumnos y que les mantiene muy satisfecho. Nuestro proyecto está enfocado a lo que es ecológico. Cuando se nos llegó la invitación al colegio Albert Einstein debía estar enfocado en lo que es en la parte social enfocado y en lo que es en la parte de ayuda ecológica. Entonces este proyecto lo tenía yo de años atrás y dije bueno algún día se lo va a plasmar y más ahora me tocó este año hacer un proyecto con los chicos de sexto año y elegimos este proyecto todos los que estamos aquí, 21 estudiantes, 21 padres de familia lo mandamos a este programa Ecuador Triunfador y salió favorecido de 200 colegios. Estamos dentro de este proyecto 22 colegios de los cuales dos son de aquí de la ciudad de Milagro el Albert, el Albert Este y el Velasco y Barra. Nuestro proyecto se llama Huasi Verde, Huasi es por el idioma aquí que es el Quichua que significa casa y verde por la parte que es ecológico. Que todo se está realizando con material de reciclaje como son botellas plásticas donde se ubica arena y tamo de arroz y los bloques como ella nos decía también son hechos con parte del tamo de arroz. Todo es el material elaborado por los chicos mismos, o sea las botellas que están ahí colocadas reemplazan al ladrillo, supuestamente ahí estos bloques son elaborados como le dije anteriormente al compañero a base de cascarilla de arroz, cemento, arena. Eso lo hace totalmente fresco, atrapan rápidamente la humedad y no permiten que pasen de acá hacia adentro. Entonces, sí, son elaborados. Lo hicimos en Carrizal, allá en una ladrillera, lo hicimos en un proceso de 15 días. Elaboramos todos estos bloques, de allá lo trajimos acá después y aquí hemos ya elaborado nuestra casa ecológica. La vivienda contará con dos dormitorios, un baño, un espacio de cocina y la debida sala. La señora que salió beneficiada con este proyecto se mostró muy complacida con esta ayuda que le brindan los estudiantes del Colegio Álvaro Einstein. Pues deseaba desde hace tiempo tener una mejor vivienda, pero su economía es muy poca y no le alcanzaba para dicha construcción. Yo me siento bien, feliz y contenta por las obras que están haciendo los chicos, por la cuestión que anda la licenciada de arriba para abajo buscando la forma para podernos ayudar a nosotros. Como dijo ella, yo tengo una niña especial y que por ella, ellos están aquí dándome las manos, porque de verdad mi casita era de caña. Así como ven ahí al lado, esa es mi casita y yo la tenía aquí, pero como vinieron ellos a decirme esa sorpresa que me tenían ellos ahí, pero al fin y al cabo le doy gracias a mi Dios principalmente por haber venido ellos acá y darme esa alegría para mí y mi niña, porque de verdad me contenta ver cómo ellos están realizando esta obra, porque es una obra tan bonita. Ellos de sus estudios vienen acá a hacer el esfuerzo que ellos más pueden y al fin y al cabo ya se me van tardecitos de aquí cansaditos con las obras que ellos están haciendo aquí. Que está muy contenta con esta casita y espera que a estos jóvenes les vaya muy bien, dijo la dama en mención, pues son seres lindos que ella cree que son sus ángeles que han llegado para ayudarla. Esto para mí es una sorpresa grande, porque de verdad mi pensar era hacerme mi casita, pero con el tiempo, porque nosotros como humildes que somos, nosotros no nos da la plata para hacernos una casita así y le doy gracias a mi Dios, como vuelvo y repito, por haber mandado a estos niños, son unos ángeles, para mí son unos ángeles porque ellos me están haciendo en casa, la licenciada está ahí pendiente de todo, les llama a los chicos, a los padres de familia para que den las manos a uno y a otras personas y yo sí, yo le agradezco a las personas que le están ayudando a ellos y me están ayudando a mí de todo corazón, que Dios los bendiga y les dé más y siga ayudando a las demás personas como yo. Los alumnos también opinaron referente al trabajo que ellos realizan y donde también cuentan con el apoyo de sus padres, que están siempre para guiarlos. Ha sido muy grande porque ha inculcado varios valores en mí, más sobre todo lo que es la solidaridad y el trabajo tenaz. En parte de la solidaridad es todo lo que estamos viendo aquí detrás de mí, ayudar a la gente, entregarme todo lo que soy yo, entregarme. Eso lo he aprendido tras una charla que tuvimos en Valdez. Que ellos no sabían antes lo que era tal vez el poder compartir con los demás, pero les ha tocado vivir una linda experiencia, indicaban. Bueno, sí es un trabajo difícil, pero a la vez es muy divertido porque ponemos, damos palazos, ponemos arena, pero a la vez también jugamos y compartimos como compañeros y siempre nos turnamos y nuestros, este proyecto es de, somos 21, cinco estamos al frente, pero siempre trabajamos los 21, que somos los de tercero bachillerato equibio y siempre nos están ayudando, lo que nos podemos. Si es de coger una carretilla, cogemos entre cinco o seis para que sea un trabajo equitativo para todos. No como mujer, no es que nos estamos sacando el aire porque todos nos ayudan y compartimos. Otras de las estudiantes de la unidad educativa se sienten contentas con todo lo que están haciendo y que solo esperan entregarse viviendas ya que tienen otra casa que también comenzar a construir. Así se cumple con este aporte de viviendas ecológicas, que es una muy buena alternativa ahora para construir sus casas y evitar la contaminación ambiental. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.